Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para abordar un tema por el que me están preguntando mucho. Si merece la pena comprar el Renault Arcana o si el Captur es suficiente, cuál es mejor o en qué se diferencian. Así que lo que voy a hacer es realizar una comparativa entre ambos modelos porque además de en el tamaño se diferencian en más cosas y es importante tenerlas en cuenta para conocer mejor ambos modelos y evidentemente para tomar una buena decisión de compra. Vamos a ir por partes porque creo que es la mejor forma de visualizar las similitudes y diferencias entre ambos modelos. Empezamos con la plataforma. Ambos modelos están basados en la misma plataforma, la CMF-B, es decir, la plataforma modular de segmento B de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Pero mientras el Captur está enmarcado en dicho segmento, el Arcana sube un peldaño hasta el segmento C. Para ello recurre a una variante de batalla alargada de la plataforma CMF-B. En el caso del Captur, la distancia entre ejes se sitúa en los 2,64 metros, mientras que en el Arcana esa distancia crece 8 centímetros hasta los 2,72 metros. Esto, evidentemente, va a repercutir en las cotas internas de ambos modelos. Externamente, el Captur mide 4,23 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,57 de altura. El Arcana, por su parte, crece en algunas cotas. Incrementa su longitud en 34 centímetros hasta los 4,57 metros y la anchura aumenta 2 centímetros hasta los 1,82. La altura, sin embargo, se mantiene en los 1,57. Hay otra medida interesante a tener en cuenta y es la altura libre al suelo. El Captur tiene 17 centímetros, mientras que el Arcana dispone de un centímetro más, llegando hasta los 18. Hay que tener en cuenta que la plataforma CMF es una de las mejores y más polivalentes del mercado y aunque su denominación haga referencia en este caso al segmento B, sus cualidades son perfectas para el C. Es más, dinámicamente, el Arcana está entre los mejores de su categoría. Esta plataforma tiene la ventaja de haber sido diseñada para adaptarse a todo tipo de mecánicas, admite microhibridaciones, hibridaciones tradicionales, enchufables e incluso va a disponer de una variante 100% eléctrica que estrenará el futuro Renault 5. Aunque la plataforma es la misma, con diferente longitud en el Captur y en el Arcana, hay un detalle diferenciador entre ambos y es la suspensión trasera. En el Arcana la suspensión trasera es de tipo independiente en todos los modelos, mediante un sistema de rueda tirada con elemento torsional, mientras que en el Captur la suspensión trasera de las versiones convencionales es una más sencilla semi-independiente, de tipo eje torsional. Sin embargo, en la versión híbrida e enchufable del Captur disponemos de la suspensión más avanzada de todas, una independiente multibrazo. Este complejo cambio permite generar más espacio entre ambas ruedas para situar ahí la batería del sistema enchufable, bajando así el centro de gravedad y permitiendo mantener la capacidad del maletero. En otros enchufables del mercado simplemente se sacrifica maletero y se mantiene el esquema de suspensión. A este cambio de suspensión hay que añadir otra diferencia más. En el Arcana los frenos traseros son siempre de disco, mientras que en el Captur se recurre al tambor en dicho eje, a excepción nuevamente de la versión enchufable, que dispone de disco. Vamos ahora con las motorizaciones. A nivel mecánico la cosa está bastante pareja. Ambos modelos comparten muchos motores, aunque el Captur dispone de versiones más básicas que no están disponibles para el Arcana. La oferta del Captur parte del motor 1.0 TCE con dos versiones, de 90 caballos para el gasolina y de 100 caballos para el gasolina con GLP. Estas dos versiones no están disponibles para el Arcana, cuya oferta mecánica empieza con el 1.3 TCE de 140 caballos con microhibridación y que será ampliada dentro de poco con otra versión del mismo motor, pero con 160 caballos. Ambas mecánicas también estarán disponibles en el Captur, aunque en el caso del Arcana sólo se puede equipar con caja de cambios automática, mientras que en el Captur, en el motor de 140 caballos, se puede escoger con cambio manual o automático. Además de estos motores con microhibridación de 12 voltios, ambos modelos disponen en su oferta mecánica del 1.6 ETEC con hibridación convencional de 145 caballos. Sin embargo, la versión híbrida enchufable de 160 sólo está disponible en el Captur, aunque todo parece indicar que a finales de este año se anunciará su llegada en el Arcana. Podríamos decir que el Captur tiene una oferta mayor y es curioso que no hayan buscado diferenciar sus mecánicas más potentes para marcar un poco la separación entre segmentos. Evidentemente, en el caso del Arcana no tendría sentido equipar las motorizaciones más básicas del Captur, ya que se antojarían insuficientes para un vehículo de ese tamaño y esas pretensiones. Continuamos con la seguridad y la tecnología general. Aquí el empate es absoluto. Hoy en día un modelo de segmento B ya cuenta con los mismos niveles de seguridad que puede equipar un vehículo de segmento superior. De hecho, el Captur y el Clio lograron un excelente resultado en Euroncap, siendo los vehículos de segmento B más seguros, incluso con el pack básico de seguridad. Otros modelos, como la competencia del grupo PSA, bueno, ahora Stellantis, se quedan en cuatro estrellas necesitando el denominado Safety Pack para lograr las cinco estrellas. Pero si echamos un ojo a los porcentajes de seguridad del Captur y el Clio, veremos que los datos del Captur están al nivel de modelos del segmento superior. Gracias a ello, el Arcana recibe la misma puntuación. En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, no se echa nada en falta. Todos funcionan con solvencia. No percibimos maniobras extrañas del control de mantenimiento de carril ni movimientos bruscos. El control de velocidad activo es muy preciso y permite mantener una buena atención en la carretera y todos los sensores trabajan con precisión. Yo no he tenido ningún problema con las luces adaptativas, ni con los limpias automáticos, ni con los radares de distancia o los identificadores de señales. Nada que reprochar en ese aspecto y cuando probamos el Arcana no vimos ninguna diferencia en el funcionamiento general. Hablemos ahora del diseño exterior. El lenguaje de diseño general es evidentemente el mismo. Esta estética fue estrenada por el actual Renault Megane y el Talisman cuando salieron al mercado y con los años sólo han recibido ligeros ajustes en el diseño para refrescar su imagen. El caso del Arcana es curioso porque fue presentado en 2018 para el mercado ruso, con una estética externa casi idéntica a la del actual modelo, pero con el interior del Dacia Duster y con la misma plataforma del superhumano, la B0. Dicho modelo ruso contaba con elementos de diseño del Megane, con los mismos pilotos delanteros y con los traseros del Talisman. Posteriormente en 2019 salió el actual Captur, con una línea basada en el Megane, pero con unos faros delanteros renovados completamente, con mayor proporción de cristal y ópticas mayores. Además, en la parte trasera encontramos en el Captur unos pilotos en forma de C, inéditos en la marca, otorgando así un poco de originalidad y diferenciación. Estas mejoras llegaron al Megane en 2020, con su puesta al día, renovando la tecnología interna de sus faros delanteros y pilotos traseros, aunque eso sí manteniendo su forma externa. Sin embargo, con el Arcana se ha hecho algo extraño. Es un modelo que se ha rediseñado completamente para el mercado europeo, cambiándolo a la plataforma CMF-B y otorgándole un interior radicalmente distinto al ruso, similar en el estilo al del Captur. Sin embargo, los faros y pilotos siguen siendo los del anterior Megane y Talisman. Es verdad que visualmente a primera vista son similares y cuesta diferenciarlos, pero los del Captur son más grandes y la calidad lumínica es mayor. No es que con el Arcana se viaje mal de noche, ni mucho menos, pero es curioso que no le hayan puesto de inicio las mejoras con las que salió de serie el Captur casi dos años antes y que también ha recibido el Megane hace un año. Al margen de ese detalle, el aire de familia es innegable. En un primer vistazo, ambos modelos parecen idénticos, solo que uno en versión Coupé. Sin embargo, hay bastantes diferencias. Para empezar, el frontal de ambos cambia. El morro del Arcana parece más grande y largo, porque el pilar A está sensiblemente más retrasado. Solo hay que fijarse que en el Captur hay una pequeña ventanilla por delante del retrovisor, que no existe en el Arcana, haciendo que este último tenga una luna delantera más pequeña y vertical. La parrilla frontal también cambia, con un diseño que es similar al del anterior Megane, sin incorporar el nuevo entramado del Captur. También es diferente el estilo de las entradas de aire laterales de la defensa, que en el Arcana recurren a un diseño en forma de flecha, más acorde al estilo más horizontal de los faros delanteros. Evidentemente, el mayor cambio entre ambos modelos está en la caída del techo. El Arcana es un SUV de estilo Coupé, mientras que el Captur es un SUV más tradicional, de tinte deportivo, eso sí, pero más tradicional. A pesar de ello, como dije antes, el estilo de familia es innegable. Eso sí, en el Arcana tenemos un grandísimo portón para el maletero que deja una boca de carga muy amplia, pero lamentablemente no tiene limpia para brisas trasero, como sí tiene el Captur. Cuando tenemos que maniobrar para aparcar o cuando necesitamos mirar hacia atrás en un día de lluvia, se echa en falta ese limpia, sobre todo cuando el cristal es tan sumamente horizontal. Otra diferencia en estilo de diseño es la pintura. El Arcana se comercializa con un único color por modelo, mientras que el Captur puede llevar dos tonos diferentes en el techo y el resto de la carrocería, pero es verdad que en una línea Coupé sería más complicado que un diseño bitono encajara sin parecer un pegote. Es el turno del habitáculo. Este es otro apartado donde, además de las diferencias evidentes, hay detalles que pasan desapercibidos que hay que explicar. Dado que el Arcana es un modelo de segmento C, los diseñadores han procurado darle un ambiente más refinado en lo que aspecto visual se refiere. Para ello han incrementado la sensación de amplitud recurriendo a un aumento del tamaño de las inserciones horizontales y también han jugado con el empaque general al elevar el túnel central hasta la altura del selector de marchas. De esta forma la sensación es más deportiva, aunque es cierto que se pierde un elemento original y diferenciador del Captur, la consola flotante. Esta consola flotante, que pueden equipar algunos modelos, permite ganar un hueco adicional portaobjetos que incluye la carga inalámbrica. Parece una tontería, pero a nosotros nos resulta bastante cómodo en viajes. El espacio nunca sobra, sobre todo viendo el tamaño actual de los smartphones. Hay que decir que esta consola central dio problemas en las primeras unidades del Captur, como expliqué en su día cuando hice la primera review, aunque actualmente su ajuste es correcto sin grillos ni holguras. La calidad de materiales en ambos modelos es similar. Es verdad que el Captur ya cuenta con un excelente habitáculo, con mucha superficie recubierta de cuero y plástico blando y con inserciones de buena apariencia. Ambos modelos esquivan el famoso negro piano y recurren a remates de aspecto mate como el aluminio cepillado, lo cual da un mejor aspecto y una mayor resistencia al uso y al desgaste diario. El Arcana mantiene la misma línea con buenos ajustes y calidades, lo esperable en un segmento C. Puede presumir de unos remates muy bien trabajados, sobre todo en las puertas, donde el diseño está más elaborado que en el Captur, con una llamativa inserción a juego con la del salpicadero y con unos bordes en la parte inferior muy elegantes que denotan esmero y cuidado. Aunque hay un detalle que desentona un poco en el aspecto general del habitáculo, y es el túnel central. En el Captur, la consola flotante está completamente recubierta de cuero, acolchadito, incluso en su parte inferior, pero el Arcana, la zona de la palanca, sólo cuenta con plástico duro. Es cierto que su remate y ajuste es irreprochable, pero es una zona de mucho contacto con las piernas y muy al alcance de las manos, y hubiera mejorado mucho el aspecto de contar con algún recubrimiento suave. Otro detalle mejor resuelto en el Captur es el volante, aunque aquí he de decir que es más un gusto personal. En ambos modelos el volante parece idéntico, pero el cuero del Captur es más grueso y su mullido más firme. El volante del Arcana es más blandito, por decirlo así, me recuerda mucho al estilo de Ford. Eso sí, al usar un cuero más grueso en el caso del Captur, el aspecto del volante es más uniforme, más liso, mientras que en el Arcana se pueden apreciar que hay irregularidades debido al relleno interior. Los asientos son idénticos en ambos casos, y para mí son excelentes. Gozan de unos apoyos laterales muy amplios que sujetan muy bien, y sobre todo una zona de sujección de hombros muy bien pensada. Los reposacabezas además son excelentes para evitar el peligroso latigazo cervical. En este aspecto renal y volvo están a la cabeza, con diferencia. Como fisioterapeuta os aseguro que sé de lo que hablo. Un apoyo en la región de la nuca permite sujetar el cráneo de forma correcta, evitando que el cuello sufra, repartiendo además el peso tras el impacto de una forma homogénea, que recaiga sobre el cráneo, no sobre las vértebras cervicales. Da igual que tengas incluso la cabeza separada, este diseño es excelente. En cuanto a la habitabilidad en la parte delantera, en ambos modelos tenemos casi la misma sensación. Es cierto que en teoría el arcana tiene dos centímetros más de anchura, pero en la práctica no se nota mucho en las plazas delanteras. Es más, en el Captur tenemos más sensación de espacio al contar con un salpicadero con más fondo y un cristal más avanzado. Atrás, esos dos centímetros sí que se notan mejor, y gracias a la mayor batalla del arcana gozamos de mucho más espacio para las rodillas. En el Captur se viaja bastante bien, pero en el arcana tenemos unos centímetros extra que son los necesarios para situarse claramente en el segmento superior. La altura libre al techo, sin embargo, es mejor en el Captur, aunque en el arcana, pese a su aspecto coupé, es más que suficiente para personas de hasta 1,88 de altura. El maletero. Aquí hay de todo según las necesidades. El Captur, en las versiones microhíbridas, cuenta con un maletero que va desde los 420 litros hasta los 520 si deslizamos la banqueta trasera. En el arcana no podemos deslizar la segunda fila, así que el maletero en las versiones microhíbridas se queda siempre en los 513 litros. Eso sí, en el Captur, para igualar o superar esa cifra, tenemos que reducir drásticamente el espacio para las piernas de las plazas traseras. Pero la verdad es que si se viaja normalmente con dos personas como nosotros, pues es un detalle a tener en cuenta. El caso es que, a pesar de crecer el arcana más de 30 centímetros, la ganancia total de espacio no es tan grande como cabría esperar. Sea como fuere, ambos gozan de formas regulares muy aprovechables. Vamos con el sistema multimedia. Aquí hay un empate técnico. El sistema multimedia de ambos modelos es idéntico. El mismo Easy Link en versión de 7 y 9,8 pulgadas, según la variante que sea el coche. También el cuadro digital es el mismo, aunque con una decoración diferente para adaptarse al estilo de cada modelo. En ambos casos se ve muy bien y ofrece información muy clara y bien organizada. El único problema lo tenemos con la crisis internacional de semiconductores que ha provocado que se haya quitado la opción del cuadro digital en algunas versiones ante la escasez de componentes. ¿Pero dónde se puede equipar? Perfecto. Hablemos ahora de la conducción. Aquí hay muchos matices a tener en cuenta. Ambos son vehículos con un comportamiento muy noble. A ritmos legales ambos modelos van sobradísimos, incluso aunque nos guste superar los límites, cosa que no se debe hacer. A efectos prácticos, los frenos de tambor en el Captur no suponen problema alguno. Un tambor tiene incluso más potencia de frenado que un disco, pero corren más riesgo de sobrecalentamiento. ¿Pero qué ocurre? Que al estar en el eje trasero, que sólo soporta aproximadamente un 20% de la potencia total de frenada, pues no tienen riesgo alguno de perder eficiencia. En el Arcana, sin embargo, al ser un vehículo más grande y pesado con mayor capacidad de carga, es lógico que sea necesario utilizar el disco sí o sí, como también es necesario el disco para la versión híbrida enchufable del Captur, que pesa más. Escojamos el modelo que escojamos, la frenada es muy buena y no vamos a notar pérdida de eficiencia aunque hagamos una conducción agresiva, aunque bajemos un puerto pedal a fondo. Donde sí vamos a notar alguna diferencia es en el comportamiento de cada modelo en curvas y con los cambios de apoyo. El Arcana, como dijimos al principio, equipa una suspensión independiente en todas las versiones, mientras que el Captur lleva una semi-independiente en el eje trasero en las versiones convencionales y microhíbridas. Esto hace que el Arcana sea un vehículo más ágil con unas reacciones más firmes. Además, el tarado de suspensión es más deportivo en el Arcana. El Captur, por su parte, ofrece unas reacciones nobles y predecibles, pero menos ágiles. Eso sí, la cosa cambia con el Captur ETEC Plugin, que cuenta con la mencionada suspensión multibrazo, que mantiene las ruedas siempre apoyadas perpendiculares en la carretera, lo que favorece la precisión y la agilidad, mejorando los cambios de apoyo, lo que junto con el mejor reparto de pesos gracias a la batería del sistema híbrido, hacen que el Captur enchufable sea la versión más firme y precisa de todos los modelos. Es verdad que la tecnología ETEC no busca las prestaciones deportivas, pero cuando nos metemos en una carretera de montaña, el Captur enchufable saca a relucir sus virtudes, sobre todo si pillamos un bache en plena curva. Mecánicamente, todos los motores en común son excelentes. El 1.3 TCE logra un comportamiento sobresaliente con reacciones muy buenas y consumos muy ajustados. El de 140 caballos es más que suficiente para el día a día, incluso a plena carga, aunque creo que la versión de 160 caballos será la más adecuada para el Arcana. En su día probamos el Captur con la variante de 155 caballos, que es ahora la que da 160 con la microhibridación, y los consumos eran casi idénticos a los del motor de 130 caballos, pero con una respuesta al acelerador mucho más contundente. La verdad es que tengo muchas ganas de probar el nuevo motor de 160 caballos actualizado. En la versión híbrida de 145 caballos vamos a lograr unos consumos menores, pero con prestaciones más discretas. En ciudad el consumo es muy bajo, como sucede con el Clio, y en autopista logramos medias más bajas que con el TCE de 140 caballos. Eso sí, en carretera secundaria las prestaciones son netamente mejores las de la versión microhíbrida. En la práctica hay que reconocer que los consumos entre el Arcana y el Captur son muy similares. Va a influir más nuestra forma de conducir que la fisionomía de cada coche. Conclusión. Como veis, el Arcana no es un Captur con más maletero. Cuenta con muchas diferencias que lo asientan claramente en el segmento C, aunque es cierto que el Captur ofrece ciertas ventajas que son propias del segmento superior. La decisión de compra va a estar más enfocada a la necesidad de espacio. Para un uso frecuente de 3 o 4 ocupantes está claro que la opción más sensata es el Arcana, aunque evidentemente no todo el mundo necesita tanto espacio ni puede permitirse tanta longitud, ya que para determinadas plazas de aparcamiento va a estar más justito, y en zonas rurales los centímetros de más estorban bastante. Lo que tiene que quedar claro es que el Arcana está en el segmento C por derecho propio y no tiene nada que envidiar a otros modelos del mercado. Es el único SUV de aspecto Coupé generalista que además cuenta con una excelente relación entre precio y equipamiento. De momento, esto es todo. Espero que os haya podido aclarar muchas dudas. Si queréis preguntar algo más, hacedlo abajo en los comentarios. ¡Un saludo y hasta otra! ¡Gracias!